Si tenés las uñas frágiles, tenés dos opciones. No las uses. O usa el nuevo UNESI Acerum Fortalecedor. Lo podés aplicar directamente sobre el esmalte, que gracias a su nanotecnología, sus óleos esenciales penetran hasta las capas más profundas de las uñas para repararlas y fortalecerlas. Uñas fuertes para hacer lo que quieras. Con UNESI Acerum Fortalecedor.